Buenos días para todos, yo realmente quiero felicitar a todos los municipios de aquí por el comportamiento cívico mostrado durante la huelga. También quiero dar las gracias a todos los miembros de la Policía Nacional que estuvieron acompañándonos aquí. Dar las gracias a nuestro señor Director General de la Policía por el apoyo mostrado, enviado realmente con envió un gran personal y pudimos dar respuestas y por sus orientaciones que desde la ciudad capital nos orientaba y siempre estuvo con nosotros en cada momento. De verdad que muchísimas gracias a todos los caballeros oficiales superiores, oficiales subalternos, gracias al Estado que estuvieron acompañándonos por aquí por acatar las órdenes al pie de la letra. Muchísimas gracias. General, ¿seguirán los operativos? Bueno, nosotros estamos acostados todavía, no hemos retirado el servicio para brindar, para seguir brindando la paz y la seguridad, para que ningún desaprensivo intente perturbar la paz. ¿Qué pasa? ¿El cual? ¡Abbá, aquí vamos! ¡B коммент por ver! ¡No, allá ya! ¡Ay!